Game Crew Hip Hop Grupo de nueva creación de San Juan El nuevo grupo de revelación de Hip Hop ya ha llegado aquí Sin problemas Ha sabido solventarse en las actuaciones en San Juan El túnel, en San Juan otra vez En la expo, en Monzón Y en donde sea Famosas, prestigiosas y hermosas van a demostrar todo lo que han aprendido en este 2015 Eso sí, les queda mucho camino por recorrer Con la geografía llamada Los peces tienen escamas y escolchones Preparados para la actuación que comienza en 3, 2, 1... ¡Aaah!